Solo quedan cuatro días nuestras mejores ofertas. Tenemos que vender, vender, vender. El evento Sell-A-Thon de 96 horas just en marcha en My Calvert Toyota. Y estamos cortando los precios hasta el hueso. Como Tundra's nuevas, ahorra más de 7,000 dólares del MSRP. O consigue 0% del APR. O llévatela hoy por solo 12,699. En línea en mycalverttoyota.com. Loop Sur o West en Houston. My Calvert Toyota ¿A dónde llevaría a tu amigo? Loop Sur.